¡Olé a ellos, Emanuel! ¡Cómo mola la mujer española! Ni francesas, ni italianas, ni suecas, ni de Alemania Me molan más las de España Porque son más chulas Son las más chulas de Europa Pues con sólo una mirada te seducen y en aboran Y sin quitarse la ropa Son emprendedoras Se saben organizar Tienen vocación de líder y les gusta dirigir Nunca se dejan pisar Cocinan de puta madre No nos vamos a engañar Lo que pongan en la mesa y no la encontrarás Nunca jamás en un bar Nos aguantan un puñado Aunque resisten un poco En el patio de Andasus y en mi barnet Nos habéis comido el coco Son un poquito egoístas Lo quieren abarcar todo Nunca estarás satisfecha Siempre te pedirán más Pero al final tragarán Esta canción es mentira No nos crees ni la mitad La mujer a la cocina con rulos y dental Nosotros vamos al bar Pon cuatro botijos Se apagará mi mujer Que yo vengo de currar Y no tengo un puto duro Y me apetece beber Co-mo-mo-la La mujer es pañón Pero ten mucho cuidado No vayas el que no sepan Y se suban a la chepa 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 ¡Un doble ya! ¡Un doble ya!